Programación del día de hoy de Tivo Sports Bolivia, miércoles 20 de abril de 2022. Empezamos a las 12.30 con la Serie A, Fútbol Itáñano Udinense vs. Salernitana que va por ESPN 3. A las 13.00 tenemos la Liga Santander Fútbol Español Atlético de Madrid vs. Granada que va por Tivo Sports 2. A las 13 también tenemos partido por la Liga 1, lo que es Mónaco vs. Niza. Que es el fútbol francés, ¿no? Esto va por ESPN 2. A las 14.00 tenemos partido por la Liga Santander Fútbol Español El Celta de Vigo vs. El Getafe que va por Tivo Sports 3. A las 15.00 empieza lo que es División Profesional del Fútbol Boliviano Royal Party vs. Valoré y esto va por Tivo Sports y por la aplicación. A las 15.00 también tenemos partido por la Liga 1, Angers SCO vs. Paris Saint Germain que va por ESPN. A las 15.00 Coppa Italia, la otra es en final. Recuerden que el día de ayer vimos el clásico de Milan. Ahora es Juventus vs. Fiorentina. Esto va por ESPN 2.00. También a las 15.00 tenemos partido por la Liga Fútbol Español Osasuna vs. Real Madrid que va por ESPN 3.00. A las 18.00 tenemos Fútbol Manía que va por Tivo Sports. A las 18.00 Talleres de Córdoba vs. River Plate que va por ESPN. Esto por la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Continuamos con Copa Tigo, Fútbol Boliviano Aurora vs. Oriente Petrolero 18.30 que va por Tivo Sports 2.00 y por la aplicación. A las 18.45 tenemos Tivo Sports Noticias que va por Tivo Sports. A las 19.00 tenemos Celtics vs. Knicks que va por ESPN 2.00. A las 20.00 tenemos Copa Tigo, División Profesional del Fútbol Boliviano. Die Strongest vs. Palma Flor va por Tivo Sports y por la aplicación. A las 20.30 partido por la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Boca Juniors vs. Godoy Cruz que va por ESPN. A las 20.45 tenemos Clínica de Campeones que va por Tivo Sports 2.00. 21.30 Celtas. Esto me parece extraño, ¿no? Porque este partido ya lo pasarán a las 19.00, pero ahora lo vuelven a pasar a las 21.30. Bueno, no sé el formato de la NBA. Nocao TV a las 21.45 por Tivo Sports 2.00. 22.00 y cuarto tenemos Laboratorio de Fútbol que va por Tivo Sports. 23.30 el Chiringuito de Jugones que va por Tivo Sports 3.00. Por Tivo Sports, pues bueno, así cargadita todo lo que está pasando en el fútbol y las transmisiones de Tivo el día de hoy. Los tres partidos de División Profesional entonces serán transmitidos el día de hoy.